Bueno, pues después de una ausencia notable, podemos decir que es la segunda temporada de Pepe Navarro y los emprendedores. Regresa aquí a Revista de la Una. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Armando. Ya de regreso. Con invitado. Remasterizado. Con invitado de lujo. Con invitado muy interesante ya, ya después de que hemos traído habores interesantes. Pues este, les traemos hoy a Omar García, este, con un proyecto muy, muy interesante que se llama Hollywood Eyes. No el otro que me equivoqué, pero Hollywood Eyes, que es un proyecto que, pues, más que nada trata de fomentar la cultura, ¿no? En ciertas, este, colonias de la Ciudad de León. Pero, bueno, mejor que él nos hable más de este proyecto. Omar, muchas gracias. Bienvenido, Omar, y gracias. Muchísimas gracias. Pues, sí, como tal, Hollywood Eyes nace con la idea de lo que yo hago realmente, soy actor. Estudié lo que es artes escénicas. Entonces, como tal, ya lo de la, lo de los helados y las niñas, pues, ya era como algo que yo traía desde hace años. Entonces, fue la forma como de mezclarlo. De donde nace, Hollywood Eyes, que es la parte de los helados temáticos con esta parte como de Hollywood. ¿Tú cuándo sales de estudiar de artes escénicas? Yo termino el año pasado de artes escénicas. ¿Y una opción era buscar, colocarte en producciones? Pues, como tal, con Hollywood Eyes ya tenemos tres años. Ah, muy bien. Tres años ya. Antes de que salieras ya lo tenías. Sí, ya, ya. Ya estaba. ¿Y ya producía recursos? Pues, iba como comenzando, como todo negocio. Si no, la vimos como un poquito complicado. ¿Tú solo o con socios? No, yo solo. Yo solo hasta hoy. Ya van tres años en la Feria de León, que estamos en la feria. Y este año se monta la primer sucursal, ya en forma, en la colonia de Las Trojes. ¿Por qué Las Trojes? Porque era una de las colonias en las que yo hice como una investigación de mercado, donde me doy cuenta que el área como de entretenimiento de la gente no es la parte como de ir al teatro, de ir a conciertos, de orquesta. Desconocían completamente como la parte cultural. Así es. Entonces... El león es fútbol, es cultura. ¿Sí? Es cultura. Prácticamente. Entonces, yo veía que los chavitos se la pasaban como en las calles, haciendo maldades, haciendo, ¿sabes? Las Trojes como tal, pues, se dio como un incentivo de que la delincuencia subió bastante. Entonces, yo quería fomentar esta parte cultural en la colonia. Entonces, se me ocurre de que la primer sucursal sea en Las Trojes y fomentando como la parte cultural con espectáculos completamente gratis. Pero cuéntanos un poco, para tener las decisiones, ¿cómo funciona el negocio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo conceptualizaste? Pues, literal, fue lluvia de ideas. O sea, realmente nace un poco de la necesidad que yo tenía ya como de hacer algo distinto. Porque realmente paleterías hay muchísimas en la ciudad. Que ahí está, perdón, la parte de la innovación, ¿no? Ajá, ¿cómo mezclar cultura con algo tradicional? ¿Y a ti te gustaban las paletas? Sí, ya mi familia tenemos 14 años en la industria de los helados de las paletas. Entonces, yo quería como mezclar esta parte. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue? Pues, fue la idea en la que yo ya me dedicaba, pues, a actuar como tal. Entonces, ya el negocio, pues, no iba como tan bien. Entonces, mi padre, pues, me pide que haga un cambio, tanto de imagen como de la estructura. Entonces, yo ya tenía como la idea de que veía yo una paletería donde las chicas estuvieran vestidas de Marilyn Monroe en las mesas. Y los chicos de Elvis detrás de la barra. Ok. Como tipo volver al futuro más o menos. Vale. Entonces, yo tenía ya esa idea. Entonces, yo quería algo así. Entonces, entré lluvia de ideas con un amigo que se llama Carlos Figueroa, que es buenísimo para lo del diseño. Me echó la mano para descargar estas ideas. Digamos, como cafetería de los años 50. Más o menos. Entonces, con Marilyn Monroe como un objetivo. Ícono, exacto. Como un ícono, como algo para llegar a eso. Es como, descargo, como esta idea en la que digo, a ver, puede ser entre musicales, puede ser entre Hollywood. Pero digo, si es Hollywood, mucha gente no va a conocer como a todos los artistas de la gama de los 60s, de los 70s. Entonces, dije, a ver, tiene que ser algo más actual. En ese entonces, pues, estaba súper de moda. Que Maléfica, que los Avengers. Entonces, de ahí digo, ok, si vamos de Hollywood, pero de Hollywood desde Marilyn hasta el más actual. Entonces, de ahí nacen todos nuestros productos que vienen hasta con su propia caricatura. Donde viene la Max Monroe, el Elvis Esquimal, el Mango Colen, el Maleficono. ¿Ese es donde los podemos ver? Eso es en la página de Facebook, que estamos como Hollywood Eyes. Hollywood Eyes. Pueden ver todas nuestras imágenes para que conozcan a nuestros productos como tal. Que todos vienen con una imagen. Y el helado. ¿Helados o qué son? Sí, son helados, pero son helados con un decorado distinto. Por ejemplo, con el Maleficono, tú vas a cualquier paletería y te lo dan con una bolita, te lo sirven y ya, ¿no? Ten tu cono. Con nosotros no, es un cono cubierto con chocolate, con cereales, con sus dos bolitas bien servidas y con sus dos cuernitos de Maléfica. ¡Órale! Entonces, cada uno viene como con un diseño pensado para que sea un helado distinto. Ya. Como tal, no solamente vendemos helado, sino realmente lo que vendemos son las, pues la experiencia como tal cuando tú visitas Hollywood Eyes. Y algo de diversión, ¿no? Así es. Y la gente se acostumbró rápido a esto, sorprendiste al público. Pues fíjate que sí era como que se quedaban como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque pues la gente quiere ver solamente como la imagen de la paleta y ya. La Mame y ya. Pero conmigo no. Entonces, ¿era por qué? Porque pues una Marilyn te estaba atendiendo, entonces ya desde ahí surgía como este interés por todos. Principalmente por los niños de que el Capitán América te esté sirviendo pues un helado con el escudo de Capitán América. Dices, ¡guau! Algo súper divertido, ¿no? Ajá. Que dices, oye, vamos a ir a la paletería donde vemos a los superhéroes. Así es. Entonces, de ahí fue donde nace y es donde yo creo diferentes ramas de lo que es Hollywood Ice. Ok. Que una de ellas, como lo platicábamos, pues fue la parte cultural en la que yo quería como incentivar esta parte del arte pues en la colonia de las Trojes. Y de ahí surge pues esta idea de convertirlo en la primera paletería, nevería con foro cultural en la ciudad. Exacto. En donde tú vayas a comerte una nieve y puedas tú disfrutar de una muy buena obra tanto de teatro como un concierto. Concierto. Desde jazz, desde música clásica, desde una obra con vertientes pues de teatro clásico como comedias, como de todo tipo, ¿sabes? ¿Para qué? Para que la gente tuviera como este incentivo, tanto con los artistas como con este tipo de arte que no conocían como tal. Claro. Y es gratuito. O sea, yo por ejemplo voy y digo, ay, voy a comer un helado. O sea, ¿lo haces todos los días? ¿Es gratuito? ¿Cómo funciona esta parte del...? No, mira, como tal se trabaja los días domingos. Son todos los domingos. Terminamos ya nuestra primera temporada en lo que fue hasta septiembre. Comenzamos nuestra segunda temporada para el mes de noviembre, en el cual cada domingo a las ocho de la noche tú puedes ir y puedes ver tanto un concierto, una obra, show de títeres, show de payasos, conciertos, sin ningún costo. ¿Sin consumir o consumir? Va completamente libre. ¿Por qué? Porque yo no... O el objetivo principal es que la gente vea, conozca esta parte, pues, artística, ¿sabes? ¿Tú patrocinas tu presupuesto? Sí. Como tal, Hollywood Eyes, pues, saca los gastos. Yo platico con las compañías, como tal, con los que he estado, pues, invitando, que han sido compañías, pues, bastante buenas. No es como que me pare como el cuello, pero sí han sido bastante buenas. De hecho, tuvimos en la primera temporada dos obras que se presentan en el Festival Cervantino de este año. Y fueron a Hollywood Eyes primero. Entonces, como tal, pues, yo platico con ellos. Son obras o son conciertos que tienen, pues, un costo más elevado. Entonces, yo al platicarles qué es Hollywood Eyes, qué es este proyecto, ellos, como parte social también, pues, nos apoyan. Claro. Con un pequeño pago simbólico que Hollywood Eyes les puede dar. Yo les ofrezco tanto la difusión del evento, como fotografías, como la publicidad. Y la gestión del evento. En las trojas, ¿cómo te ha reaccionado? ¿Se ha convertido ya esto en parte de la comunidad? Pues, fíjate que en el primer mes batallamos bastante. Porque has de cuenta que la gente es como muy rejega. En el primer mes batalla todo el mundo. Sí, porque has de cuenta que por más... Y agarramos el primer año. Sí, ya estamos en ese año, ¿eh? Porque por más que les iba a tocar a casa por casa para invitarlos, o sea, tuvimos funciones, por ejemplo, con una de los títeres, que teníamos dos personas para iniciar función. Y la gente prefiere quedarse desde el balcón, desde la otra esquina, viendo, o desde otro lado, con tal de no acercarse. Ya. Por pena, por decir, que es que, ¿cómo me vas a dar un show gratis? ¿Neta que me lo vas a dar gratis? ¿Sabes? Algo han de querer. Ajá. Algo han de querer. Algo han de querer y no son votos. Exacto. Entonces, pues fue complicado. Pero ha sido como un trabajo tanto de mi equipo como de la gestión que voy llevando por redes sociales, por los eventos, con los propios artistas como tal. Y principalmente que nos han estado como, pues apoyando, ¿sabes? Porque sí han sido como compañías desde Factotun, Escena, que está en el Cervantino, Moebius, que han dado gira por casi todo el mundo, como la Carreta Loca, que han estado también con nosotros. Baile Folclórico, que tuvimos para lo del 15 de, de lo de septiembre. Y que regresan por lo de la revolución para noviembre. Entonces, todo eso, por ejemplo, pues se hace en la calle. No tenemos un escenario. En la parte donde se estacionan los tres carros que caben en el local, se cierra con unas unifilas y el escenario se monta con las necesidades que nos pida, pues, el artista. El escenario, ¿qué es? Una alfombra roja, que es la alfombra, pues, de Hollywood, donde desfilan los artistas. Les monto yo la iluminación, como yo me las ingenié, creando focos y como unas candilejas. Y los camerinos, pues, es parte de nuestra pequeña bodega que tenemos ahí. Y los artistas llegan, pues, a adaptarse con lo que tenemos. ¿Y luego redunda esto en que sí vendes más helados? Pues, fíjate que sí se ha visto como un incremento que va sumando, sumando, sumando. No es como algo muy considerable, porque, pues, como tal, no es que yo diga, bueno, este domingo se vendió casi el doble. O sea, realmente seguimos con la misma venta, porque estamos en este proceso de un nuevo negocio, en lo que la gente nos conoce, nos ubica, prueba, en lo que la colonia de las trojes consume. Porque, como te comento, como que la colonia está muy inmensos en lo que ya tienen, ¿sabes? Como que si llega algo nuevo, dudan en comprar, dudan en acercarse. O sea, prefieren caminar, no sé, unas 10 cuadras para la paletería que ya estaba desde hace años, que ir a la paletería que les queda a la vuelta, ¿sabes? Entonces, hoy día estoy trabajando, pues, en eso, en tener una mayor difusión, como que la gente conozca que es Hollywood Ice, que existe Hollywood Ice, y por redes sociales. Si la gente como tal no ubica las trojes, que la gente venga a las trojes. O sea, yo también quiero comentar esta parte de que no crean que las trojes es una colonia como problemática, que es una colonia donde no puedes ir, sino al contrario, que conozcan que las trojes hoy día está cambiando. Que los chavitos, por ejemplo, nos ha tocado, desde los eventos que tenemos, 10 personas, hasta donde rompimos récord de 120 personas en un concierto. O sea, teníamos lleno ahí. O sea, tanto las 50 sillas que yo rento para la gente, como hasta gradas pusimos literal de la calle de enfrente y la gente parada, sentada, sacaban sus banquitos para sentarse. Aquí lo interesante es que sea un emprendimiento cultural, además, ¿no? Así es. Sí, sí, se combina la parte social con la parte cultural y con la parte de negocio. Y tienes esperanza de que tarde, temprano sea negocio. Así es. Que, pues yo sé que con el paso del tiempo es como nos vamos a ir como posicionando, como la primera nevería paletería con foro artístico. ¿Y qué es el plan como tal? Abrir otras... Vamos por una segunda sucursal, aquí ya entra con un socio, en el cual queremos montar un pequeño camión que vaya visitando las colonias. Tanto Villas de San Juan, Chapalita, como todas estas colonias donde queremos incentivar el arte, donde digan, Hollywood Ice hoy está en Villas de San Juan. Claro. Llega ese camioncito, desmontamos, ponemos un escenario móvil y se presenta con tal obra, ¿sabes? Todo esto, pues se va a dar por la difusión. Y se vende helados. Y se vende helados, claro. O sea, es el camioncito para la venta de helados, que llegó, no sé, a Villas de San Juan, que llegó a Chapalita. Llega, se monta y se arma un escenario para presentar ahí un espectáculo. Esto es secreto. Muy bien. Son los primeros que lo saben. Muchas gracias. Eso me va a matar cuando sepa que ya lo platiqué. Al aire. Pero es uno de los planes que tenemos para el año entrante. ¿Por qué? Porque queremos que Hollywood Ice siga creciendo y si podemos seguir regalando arte y cultura, pues a nuestra ciudad, ¿qué mejor? ¿Sabes? Realmente. ¿Ya han contactado, por ejemplo, del Instituto Cultural de León o a alguien que le haya interesado lo que estás haciendo? Pues fíjate que el instituto nos apoya con la parte de estar en la revista de alternativas, con la difusión de los eventos. Posteriormente, también para diciembre, somos sedes de un festival muy importante que se hace por aquí en León. Y el festival viene a Hollywood Ice para tomarlo como sede por la Colonia de las Trojes. Ok. Este festival se hace para el mes de diciembre. ¿Cómo se llama? Festival de la calle. Ah, sí. Festival de la calle. De la calle. De Jonathan Dibars. Como la película. Como el director. Entonces, sí se han acercado. De hecho, tanto varios medios de comunicación, tanto periódico como televisión, que se han acercado para saber qué es Hollywood Ice, por qué estamos haciendo esto. Pero, pues, como tal, no hemos buscado como un apoyo todavía. No lo descubriste. Sí, casi, casi, casi. Pero nos he buscado como un apoyo, no sé, por ejemplo, desde el gobierno, ¿sabes? Porque, pues, como tal, lo hacemos sin ningún fin de lucro como tal esto de los espectáculos. Y es como una forma de venta. Al final de cuentas, sí lo vemos como una estrategia. Pero realmente, pues, lo que queremos es que la gente se acerque a la parte cultural, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque, no sé, yo en algunos años anteriores, no sé, desde chiquillo, pues, no tenía como algún lugar donde acercarme o no conocía, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahora, pues, esos pequeños, por ejemplo, hoy de la colonia de las Trojes, que puedan ver o acercarse a los espectáculos, puedan saber que sí se puede hacer algo. Que sí se pueden meter a la parte artística y que hoy día, por ejemplo, tanto las mamás como vecinos como niños que se acerquen con los artistas, de que, ¿sabes qué? Yo quiero ser actor, ¿qué hago? Claro. Ah, pues, ¿sabes qué? Tenemos esto para acá o te puedes meter a tal grupo. Como tal, también quiero fomentar esta parte donde voy a hacer concurso tanto de canto, por ejemplo, donde yo les voy a dar becas a los niños. Becas que planteo, ya sea de mi propio bolsillo o buscar un apoyo por parte del Instituto Cultural para que los niños que ganen, pues, tengan su beca para canto en la Casa de la Cultura, ¿sabes? Está muy interesante. ¿Esto para qué? Para que los niños vean un apoyo. ¿Por qué no? Pues, sabemos que los papás muchas veces, por experiencia propia, no cuentan con el recurso para apoyarte, ¿sabes? Creo que sí te podría apoyar. O siempre se crea como la idea de que, no, tienes que estudiar esto, esto, esto. Siempre que les decimos a los papás, ¿sabes qué papás voy a ser artista? ¿Qué? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Entonces, quiero romper como ese paradigma, ¿sabes? Que yo en algún momento viví, que yo en algún momento no tuve como esta oportunidad, pues, de un acercamiento directo, sino hasta que ya me, realmente, me metí como de lleno, que fue por parte de la universidad. ¿Aparte actúas en obras? Sí, soy actor. Soy actor. Tienes gira, ¿no? Comentabas fuera de la área y tienes giras en escuelas. Así es, estamos con una gira estatal, con una obra de prevención sobre la violencia en el noviazgo y la ley de la legalidad, la cultura de la legalidad, perdón. Entonces, estamos durante, desde septiembre hasta finales de noviembre con una gira. Estamos visitando todas las secundarias y preparatores del Estado, con una obra que se llama Dos historias de jóvenes para jóvenes, en las cuales, bueno, soy actor. En esta obra y, bueno, está muy padre porque realmente llegas a ver en esas comunidades lo que nos ha tocado. Como ayer visitamos Irapuato y Abasolo, que son como pequeñas comunidades. Realmente no vamos como a la capital o a la parte central del... Por tapujos tal vez como de la comunidad de que si tienes novia, no sé, ¿sabes? Y como hay otras que hasta en los más chiquillos, primeros de secundaria, están con la mano arriba de yo, yo quiero opinar, yo esto, ¿sabes? Sobre qué no debes permitir tú en el noviazgo, qué cosas positivas tiene una relación, cuáles pueden ser las causas por las que la protagonista permite que su novio la trate mal. Entonces, es muy padre ver a todos los jóvenes que tienen como una iniciativa o una idea de que hoy no está como tan cerrada esta parte de la idea tanto del noviazgo. Y que también creen en la cultura de la legalidad. Entonces, está muy padre también porque me encanta que los chavitos, las mamás o los meses quedan súper agradecidos y de que vuelvan y vuelvan. Entonces, está muy padre que podamos estar llevando como este mensaje a las comunidades y que es algo, parte de lo que a mí como artista pues me llena bastante, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quiero pues incentivar, quiero que la gente sepa que realmente no toda la sociedad es como te la pintan los amarillistas, sino que realmente sí hay algo que se puede hacer. Tal vez no intento o no intentamos cambiar el mundo, pero si cambiamos a una persona, a un niño, a un joven, creo que paso a paso se puede hacer algo, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues felicidades por toda esta labor, tanto por tu proyecto como por lo que haces adicionalmente como trabajo y servicio social también. Pepe, pues muy bien, hoy tu invitado regresaste por tus fueros. Ojalá nos vemos pronto aquí en esta segunda temporada. Ya, ya, ahora sí, ya. Cada miércoles vamos a estar por aquí dándonos una vuelta y hay un invitado muy interesante. Omar, muchas gracias por el tiempo y pues sobre todo compartir, ¿no? Que lo importante de esto es compartir y motivar a más emprendedores a que puedan hacer algo de cosas diferentes, ¿no? Sí, sí es difícil, pero si te apasionas y lo quieres hacer, creo que no hay nada que te pueda detener. O sea, si vas a, no es de que quieras crear tu idea y de la noche a la mañana lo vas a hacer. Porque si es complicado, mucha gente te va a decir que no puedes, mucha gente, o hasta tú mismo, vas a llegar en el momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Claro. Dices, ya, ya estoy cansado. Pero si tu pasión, y realmente lo haces con el corazón, las cosas se pueden dar. Con eso cerramos, ¿te parece? Muy bien. Muchas gracias. Es un buen colofón y un buen resumen. Y éxito para Hollywood. Ice. Gracias. Vamos a la información deportiva y también a un corte con todo lo que está pasando en el Estado, que lamentablemente, ibas a decir que somos amarillistas, es una racha terrible de violencia en varios municipios del sur del centro de Guanajuato. Regresamos en un momento.